Final adelantada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, me atrevo a decir que estos cuartos de final serán de los mejores de las últimas ediciones por los nombres y enfrentamientos que nos dejó. El rival que todos querían porque en el papel es el más débil de los ochos sin duda es el Borussia Dortmund. Afortunadamente el equipo alemán tendrá un rival bastante parejo que es el Atlético del Cholo Simeone. En la misma llave los otros enfrentamientos está Barcelona-Paris Saint Germain, una rivalidad que traerá recuerdos al barcelonismo ya que enfrentará a Luis Enrique contra Xavi, es decir maestro contra alumno en el banquillo. Además es necesario considerar la llegada de Mbappé a España, un viaje y enfrentamiento que puede ser el inicio de un feudo Mbappé contra el Barça considerando sus opciones de fichar por el Real Madrid. Tras conocerse el rival del Barça se ha viralizado la reacción de Rafa Juste directivo del Barça. La sonrisa delata que el PSG no sería el rival a evitar, al parecer el barcelonismo confía en que pueden competir contra el PSG de Luis Enrique y Kylian Mbappé. Y el otro camino que nos dará un finalista se encuentra Arsenal que enfrentará al Bayern Múnich de Thomas Tuchel. Harry Kane debe volver a Inglaterra para continuar con el sueño de ganar su primer título y en la misma llave está el enfrentamiento que de seguro nos dará el favorito al título. Manchester City favorito de la edición y vigente campeón contra el Real Madrid, el máximo ganador con 14 Champions en su historia. Al conocerse el enfrentamiento estelar de los cuartos de final, la reacción de los directivos no ha gustado mucho. Sin duda este cruce dejará en el camino a uno de los grandes favoritos al título. De esta manera quedan definidos los enfrentamientos de cuartos de final de Champions y además el camino hasta la final en Wembley. Los cuartos de final se disputan los vuelos de ida el 9 y 10 de abril y la vuelta el 16 y 17 del mismo mes. Se vienen partidazos para definir los cuatro mejores equipos de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!